Larín, subamos la piedra y el peñol Pero son muchas gradas para subir Bien, vamos y nos tomamos fotos ahí arriba Vamos pues Bueno, comencemos ¿Y cuántas gradas son? Son 659, comencemos ya Ya no aguanto, Larín Ya Pero si solo has subido 3 gradas, no seas exagerado Ah, bueno, continuemos ¿Cuántas gradas más son? Ay, ya no aguanto Pero si alguien vino a poner esa puerta aquí ¿Por qué yo no puedo subir más? Por favor, ya Ya no aguanto Al fin, llegamos Guau, qué vista Sí, qué vista Rápido, saca el teléfono y tomame una foto No traje el teléfono ¿Y dónde lo dejaste? Allá abajo, en el carro